Hasta el departamento de Estelí fueron a quedar los 8 millones de córdobas que Lotería Nacional sacó al mercado. El billete premiado fue el 2926. Este es el penúltimo sorteo navideño donde hubieron muchos ganadores. 600 mil córdobas se fue para Ginotepe, uno de los premios de 60 mil córdobas se fue para Huigalpa, otro de 60 mil córdobas cayó en Managua, uno de 30 mil córdobas cayó en Ginoteca, otro de 30 mil córdobas cayó en Managua, uno de 35 mil córdobas se fue para León y uno de 20 mil córdobas se fue hasta Ciudad. Lotería Nacional los invita a seguir participando ya que este 23 de diciembre se realizará el sorteo 1590, donde el premio mayor será de 25 millones de córdobas. El billete tiene un costo de 1.800 córdobas y el vigésimo de 90 córdobas, con el cual tú te puedes llevar 1.250.000 córdobas. Recuerde que la suerte es loca y a cualquiera le toca y en esta Navidad es el mes perfecto para realizar sus sueños. Para Acción 10, Anabel Galeano.